Lionel Messi se despidió del Barcelona luego de 16 años en el club catalán. Messi fue tendencia en el mundo del fútbol por la no renovación de su contrato con el club, que lo ha visto ser campeón en más de 20 ocasiones. El mismo jugador argentino rompió en llanto al dar su despedida fuera del Camp Nou. Es muy difícil esto para mí. Tantos años de hacer toda mi vida acá no estaba preparado. Me hubiera gustado hacerlo con la gente, en el campo, escuchar un último cariño del público. Me retiro de este club sin verlos. En medio de su alocución, el mediocampista argentino dejó abierta la opción de regresar al club que ofició como su casa por más de 16 años. A pesar de no poder hacerlo como jugador, al parecer, le gustaría tener un papel importante en las directivas del cuadro catalán. Ojalá pueda volver al club para hacer algo, para darle lo mejor al equipo, confesó. Hice todo lo posible por quedarme. Oí cosas sobre mi salida. Quería quedarme, pero no se pudo. El año pasado quería irme. Este no. Por eso la tristeza. Ahora el jugador baraja diferentes ofertas de otros equipos y con ello un nuevo rumbo en el fútbol europeo de cara al arranque de las diferentes ligas en Europa.